Bueno, compatriotas, creo que siempre el pueblo está viendo este debate y ha visto todo el debate toda la tarde. Antes vimos el debate de los pueblos indígenas y veíamos cómo decían, reclamamos la distribución de tierra y después cuando dicen, el presidente va a entregar unas tierras, va a afectar la propiedad, entrega la tierra a los indígenas o no entrega la tierra a los indígenas. ¿Defendemos a los indígenas o defendemos a los terratenientes? Y aquí no hallamos cómo decir que defendemos a los trabajadores pero estamos en contra del crédito que va con los recursos a los trabajadores. Entonces tiramos un discurso contrario y al final van a votarlo. Ellos van a votar a favor del crédito porque los trabajadores lo van a ver aquí por televisión. Pero yo quiero estar en contra del gobierno. El discurso es contrario al gobierno y a la hora de votar van a votar. Los retos a que voten en contra, pues. Y pongan las cámaras cuando voten para que los trabajadores lo vean. Porque tú escuchas un discurso de los trabajadores de Guayana y aquí se están aprobando 564 millones de bolívares para cancelar la deuda de los trabajadores y pasivos de los trabajadores. ¿Estamos a favor o estamos en contra de los trabajadores? Eso es lo que hay que definir. Aquí se están aprobando para los trabajadores de la salud. ¿Estamos a favor de los trabajadores de la salud o estamos en contra de los trabajadores de la salud? Hay aumento de los trabajadores. El aumento hay que incorporarlos en crédito adicional. Aquí se hacen transferencias a los estados y se reclaman transferencias a los estados. ¿Estamos a favor de la transferencia o estamos en contra? Esa es la demagogia. Esa es la politiquería. Todos los debates tienen que ser francos. Y quieren dar debates aquí que deben darlo en la comisión. Diputados no asisten a la comisión a debatir. Y quieren dar el debate aquí. Porque aquí hay cámaras y porque aquí hay televisión, chicos. Entonces vamos a sincerar las cosas. Por eso no hay una razón para no aprobar esto. Le pido al presidente que someta a votación y que le pongan las cámaras a todos los brazos aquí para que los trabajadores vean quiénes están con los trabajadores y quiénes están en contra de los trabajadores.